qué onda cómo están pues cómo les cuento qué les digo hoy venimos a una playa más venimos a conocer una playa más aquí es una playa pues bastante grande la verdad yo creí que aquí en esta ciudad donde estoy actualmente no había el deporte de eso pero ahorita que llegamos hay bastantes personas sufriendo ahorita no sé bueno al fondo no hay si puedan ver pero hay muchísimas personas tomando olas no es como no son las olas tan grandes como estaba yo acostumbrado a verlas pero si hay demasiadas olas pequeñas que ya pues si pueden agarrar unas buenas olas y la verdad hay muchísimas personas vienen muy temprano ahorita son como las seis de la mañana vienen muy temprano ahí andamos nosotros venimos a tirar la caña en esta área un rato y vamos a ver conociendo hay salud a todos un poquito de lo que pudimos vivir en esta y y para ti y sí y damos damos Ahorita andamos Pues por unos pasillos Que hay unos caminitos Que están Especialmente que te conducen a Pues a las otras Orillas de la playa Ahorita vamos para acá Vamos para acá adelante Vamos a ver que encontramos Por acá Ahorita vamos a salir A la misma playa Nada más que pues Fuimos Más para atrás Y ahorita andamos acá adelante Aquí en la arena de esta playa Es como No sé como Arenosa O sea No es tan No es tan fina Como O sea fina me refiero a A delgada Delgada No es tan delgada Como Las otras playas Esta es más gruesa En la arena Como Se presta Para hacer Alguna De que otra Figura Pero Pues acá andamos Conociendo Una nueva playa Y Pues acá hay más Que van a entrar Apenas Porque Tres 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 Gracias por ver el video.